Como cuando marcas sin querer, cuelgo antes que puedas contestar Volvirse la luz en la ciudad, pienso en ti aquí en la oscuridad Como cuando marcas sin querer, cuelgo antes que puedas contestar Yo siempre he sido bien rockero, no era, siempre he sido bien rockero Y me gustaba mucho Led Zeppelin, uno de mis grupos favoritos siempre fue Rush Un grupo que tal vez no conoces, no es Rush, es Boy Band, no, Rush es un grupo canadiense De rock progresivo de los años 70s, 80s, 90s Pero sí, me gusta mucho la música de los 70s, 80s, Pink Floyd, o sea, los Beatles de antes No sé, me gusta Más como ese entonces Lo que pasa es que yo me quedé trabado en esas épocas de Uru Yo crecí escuchando buenas propuestas, buenas canciones El pop era muy bueno, por ejemplo, hice el pop de los años 80s, incluso un poquito los 90s Hay cosas muy buenas, de veras, canciones que te dejan algo, ¿no? Que ahora hay, todavía hay buenas propuestas, la verdad que sí hay buenas propuestas Pero siento yo que cuesta más encontrarlas porque hay mucha, mucha música solo para pegar Cuando hay música solo para pegar es que es música que tiene muchos hooks, muchas, muchas, muchas melodías Que son como repetitivas y como Y normalmente si te das cuenta, las letras de hoy en día, muchas letras están como Sí, las letras ya no tienen tanto sentido, ¿verdad? O sea, ya no, ya no te, ya no te dejan algo Por ejemplo, si oís letras en los 80s, ¿verdad? Grupos como Toto, inclusive Michael Jackson tenía letras también bonitas Las letras que te dejan algo También otro grupo como Malacates Malacates de los años 90s que te dejaban Por ejemplo, uno de mis cantantes, perdón, artistas, pero no solo es cantante Es Sean Paul, ¿verdad? Sean Paul es favorito Ah, ya sé, ya sé, no, sí es cierto, y la música de él siempre es así Es como algo tropical Es reggae, es dancehall Algo así, exacto Y algunas cosas como reggaetón Y yo lo disfruto, o sea, yo tengo en mis playlists, lo oigo, o sea, todos los días Me gusta verlos, me pone bueno Es bueno, es bueno Y tiene un flow muy crimen Cuando vos empezaste como que en la música y todo eso Bueno, ¿a qué edad más o menos fue que vos empezaste como...? Yo empecé bien jovencito, yo empecé como a los 12, 13 años con la guitarra O sea, primero aprendiste a tocar guitarra Sí, yo empecé Aparte de la guitarra, ¿qué otro instrumento puedes tocar? Pues, un poco el bajo Pues mi instrumento es la guitarra, yo soy cantante por accidente Porque cada vez no llegó el cantante a un mensaje, yo tenía un montón de bandas Solo malacatas, yo he estado como en unas 10 bandas más Y yo empecé con la curiosidad de que, bueno, yo quería, escuchaba, me gustaba mucho, como les decía, Led Zeppelin, Guns N' Roses O sea, oía mucha música así, rocker ahí, yo decía, ¿qué haría poder tocar como ellos? Aunque sea una canción, decían, yo me conformo con tocar una canción Solo me la aprendo y ya Y agarré la guitarra y había una guitarra de pala ahí en mi casa Mi papá había comprado para que él la aprendiera Pero nunca, ahí la dejó, ¿verdad? Y yo agarré la guitarra Los padres están buenos así, incentivándole Incentivando el arte No, sí, mi papá me compró una guitarra Tuve una guitarra Me enseñaron a tocar el bajo, la batería, el teclado Y para ninguno salió eso Pero tenías que, bueno, tenías que seguir Tenía que seguir, pero no seguir Lo siento padre por eso Lo sentimos Lo sentimos muchísimo Vendí la guitarra y el teclado que me compraste Para comprar videojuegos En realidad sí Fui para comprar unos juegos Lo siento Pero sí, disculpad Los juegos también son buenos Yo soy Bing Gamer también También, yo también Empecé con la guitarra porque yo quería aprender a tocar una canción Entonces la única canción que me salió fue la bamba La típica Son de las clásicas que te enseñan a tocar Porque solo es como... Y la segunda fue Starry to Heaven Que también es de las clásicas Empecé, ¿verdad? Entonces de ahí pues hice algunas bandas con amigos del colegio Teníamos unas bandas de covers ¿Cuál ha sido uno de los momentos? Tiro la toalla Hay varios Hay varios momentos Yo creo que todas las historias de las bandas atrás tienen episodios alegres Tristes Trágicos Y gloriosos Yo creo que todas las bandas Eso es lo lindo de una banda Porque es una historia en conjunto Entonces vamos tejiendo como una línea histórica Con momentos bonitos y feos Pero la idea es seguir unidos, ¿verdad? Como eso, ¿verdad? Como un gran tejido, ¿verdad? Que seamos unidos y seamos haciendo cosas Maracates ha sido una de las bandas que A mi parecer como que ha pasado por casi que todas las... Etapas Etapas Una banda puede pasar Hemos tenido momentos muy duros a nivel personal Yo he tenido también mis momentos O sea, yo como te contaba Yo soy arquitecto y estaba trabajando ya arquitecto Cuando en el año 2000, ¿qué? 2001 Estaba trabajando Imagínense estos tantos años Y mi papá muere Mi papá muere Esos fueron los momentos más duros de mi vida Porque yo creo que para cualquier persona La muerte de papá, mamá Es durísimo, ¿verdad? Pero en ese momento a mí se me cruzó todo Porque dije, bueno, voy a... Sigo con la música O mejor me dedico de lleno a mi carrera Como el miedo El miedo de que si te tiras de una vez a la música Que no pegue O que no vaya bien Y es que nunca se sabe ¿Qué hago? ¿Qué hago? Uno hace canciones Pero a la gente tal vez le vale madres O sea, no les importa O sea, o puede ser que les guste mucho O puede ser que ya no te contraten Y te quedas ahí fregado Entonces, por eso digo, no es fácil ser músico Y esa incertidumbre a veces lo... Te da miedo, ¿verdad? Te da miedo Y dices, ¿qué estoy haciendo acá? Pero en ese momento yo sí sentí la necesidad Como de poner sobre la mesa Por qué yo soy músico No es porque yo quiera... No solo quiero vivir de la música Eso no es todo Es porque yo amo la música O sea, realmente a mí la música Me ha dado vida a mí Y yo le debo la vida a la música Dije, no, esto es para valorar De decir que yo voy a seguir Haciendo música lo que yo amo, ¿verdad? En contra de la corriente Y fue difícil Fueron unos años bien jodidos Pero salimos a la escena Y Maracate ha tenido momentos de gloria Como les digo Así como de poner canciones en la radio Y sonar durísimo Y también momentos bien tristes Donde ya no nos quieren poner O en la radio Poner va Y eso pasa, ¿verdad? Entonces a todas las bandas nos sucede Pero como esto es una... Nuestra carrera es una vida Nosotros no queremos ser solo una moda Sino queremos tener una carrera Una carrera sostenible Una carrera que también le deje Una lección a un montón de gente Que siempre toda la vida nos dijo Ay, ustedes no van a lograr ni nada Y aquí estamos Y ahí estamos Aquel... Que cualquier veníamos cantando Vuelvo a recordar Otra vez Cuando te conocí Y el sonito Sí Era otro día gris Pero estaba feliz Por fin Por fin Bueno, esa canción tiene Esa canción tiene una peculiaridad Primero Cuando nació la canción O sea, cuando la hicimos Bueno, la hice En la comodidad de mi cuarto Muchas veces estaba haciendo la música Pero no tenía letra No tenía letra Y... Y yo andaba buscando... Estábamos buscando canciones Para ese disco, ¿verdad? Y me acordé Me recordé que unos años atrás ¿Verdad? Te habían dejado Unos años antes Había guardado unas cajas Con unos papeles Con unas letras Y tenía... Encontré... Cabal encontré Estaba refundida la cajita Y descubrí una servilleta De una línea aérea Una servilleta de un avión Y en la servilleta Estaba escrita la letra Y yo, wow, me acordé Y es que... Muchos años atrás Yo tuve mi primer novia ¿Verdad? Y estábamos... La fulanita La innombrable La innombrable La que me rompió el corazón Pero hizo que saliera Una canción buenísima No, no solo una Un montón La cosa es que Le agradecemos a ella Le agradecemos públicamente Le agradecemos por este medio De toda Guatemala Le agradece por las canciones Fíjense, fíjense Pues estábamos Pues teníamos una relación Muy bonita Ya llevamos algunos años Y sucede lo de mi papá Y justamente ella también Ese mismo año Se va a una... Se gana una beca Una beca A estudiar a Estados Unidos Y se va Y me deja Entonces Pero me dice Mira, no Solo y desamparado No, sigamos de lejos Y así seguimos Y un par de años después Imagínense La relación fue bien dura Y cada viaje Y cada... Cada... Cada vez que nos mirábamos Era bien difícil Pero teníamos viva esa esperanza Yo vivía bien triste Porque Obviamente era mi primer novio Y estábamos enamorados Pero estaban lejos Estábamos muy lejos Y era bien difícil Miren, yo... De veras suprimos mucho Los dos Porque Pues esa situación No es cómoda Es un amor de lejos Y así fue Me dijo Mira, quiero hablar contigo Pero deberíamos de Deberías de venirte acá Hasta me mandó el boleto Y todo Y fuimos Llegué a la universidad Donde yo estudiaba Y yo estaba decidido Muchachos Yo llevaba el anillo ¡Aaah! ¿Cuántos años tenías? Eso no se dice Llegué a la universidad Y ese mismo día Nos fuimos caminando De la mano Yo tenía preparado Ya todo Agarré todo Y me dice Mira, Francisco Me volteé a ver Ya no te quiero Y me dice No, ya no Y andate No sé qué La cosa es que agarré Cambié el boleto Y me regresé Y yo venía bien triste En el avión Muchas veces Porque Todas mis esperanzas Y hasta Todo lo que lleve Imagínense Ya lleva un anillo Ya todas Ya todo Todo deshecho No sé qué No sé qué pasaba Por tu mente Llevaron el anillo En ese momento Pero bueno Porque ya estaba Como seguro De lo que quería En ese tema Y en el avión A la par mía Venía un borrachito Así de un gringuito Bien borrachito Y me empezó a hablar Sí, no sé qué En inglés No le entendía No le entendía muy bien En inglés Pero también Porque estaba bien bolo Y sí, no sé qué Y me dice Y me estaba preguntando A qué me dedicaba Y le dije Que la música Y me dijo Mira, pero por qué Estás tan triste Y le conté Y se puso ahí Todo triste conmigo Si sos músico Entonces hacerle una canción Y entonces hice la letra En el avión Y en esa servilleta Y por eso es de que Esa canción Terminó siendo De ese disco Hasta después Porque pues encontré La servilleta ¿Verdad? Y así ¿La guardaste? ¿La guardé? ¿La guardaste? ¿No la tenés aún? No, no Ah, la lástima La hubiera guardado Eso Tal vez sí la tengo Por ahí En alguna bodega Pero no sé O sea, a ver Ya no sé Para sonar Me dijo Ya lo sé Para ir Te vas a ver Tiras Pero Esa es la que Casi siempre te la piden ¿Qué? ¿Eso es la que? Aquí a mano Izquierda Derecha Aquí en portón verde Esta Ajá El segundo portón El de abajo Ese chiquitito Que está Esa segunda puerta Ese es el Primer lugar de ensayo De Malacates En este cuartito Ahí fue donde Nacieron todas las canciones De la banda Hay fotos donde Estamos ahí saliendo ¿Verdad? Sí Ahí también ensayo Esta le llamamos La casa jaguar Le llamábamos Por una canción De Elia Kuriaki La casa jaguar La casa jaguar Y aquí ensayaba También Bohemia Y también Golpes Bajos En su tiempo Golpes Bajos También aquí Claro Aquí ensayaban Entonces compartíamos O sea Esta casa tiene Historia No es la casa Es el garajito Que la señora alquilaba Y que no nos mira la señora Porque nos sale Con escopeta Entonces Ahí miraba Esa puertecita Ahí abríamos Aquí salíamos A tomar Las aguitas Y El cafecito El cafecito Y ahí era la puertecita Y ahí ensayábamos Y bueno Ya estamos en el estudio En el gran estudio De Francisco Paez Me dijiste que tiene dos años De haber creado Este estudio Tiene dos años y medio Sí, sí, sí La verdad es que este estudio Siempre ha existido Pero no tenía No tenía No tan producido No estaba tan bien Hechito Ahorita sí ya tenemos Algo de equipo ¿Verdad? Porque aquí hacemos Los discos de Malacate Aparte pues también estamos haciendo Otros producciones De otros artistas Así Estamos haciendo también Música para publicidad Se trabaja también Para otras empresas Así que si necesitas Estudio Llama ya A los números Que aparecen en pantalla 1,800 Paez Y tendrás un descuento Del 30% Del 30% Si nos mencionas La palabra clave Que vamos a decir En la entrevista Para que estén al pendiente De todo Y esa frase Yo no sé por qué Se me olvida la canción Se me olvida El nombre del disco Pero es el último Que sacamos También se te olvida La letra Sí, se me olvida La letra Sí, sí te ha olvidado La letra en algún concierto Muchas veces O sea es común Lo bueno es que mucha gente Se la sabe Entonces te haces como El ¡Canten! ¡Canten conmigo! ¡Estoy riendo! ¡No voy a soltar! ¡Solo por vos! Ayúdame, no me las sé Ayúdame, no me las sé Ayúdame, no me las sé Sí, sí, sí ¿Qué proyectos tenés ahorita? Después de ese último disco ¿Qué proyectos tenés? O digamos así como El más cercano Que venga ahorita Ok, bueno Malacates Con Malacates tenemos ahorita El Iniciamos el año Como el reto De hacer un disco nuevo Y es que hacer discos No es fácil Pero es un O sea Se empieza como un recuento De todas las ideas Que se tienen acumuladas Y ahorita estamos Empezando a preproducirlo ¿Vale? Entonces Lo que sea Que salgan estos días Pues es lo que van a poder Escuchar en la nueva producción Y que sería el sexto disco La sexta entrega De Malacates Que va a salir Pues esperamos que para Antes del 2019 Con una frase Que sí recordé Con una frase Que sí Sí, tiene que ser un nombre Fácil El primer disco de Malacates El primer disco de Malacates Se llama Paquete Cuentes Que es un buen nombre Es un nombre bien fácil De recordar El segundo Se llamó Sí El tercero Solo éxito Que difícil de recordar Sí Sí Solo éxito Dicen Y el cuarto De que sirve a querer Y el quinto A quien corresponde Entonces El próximo se debe llamar Algo así como No Las flores del campo De no sé qué ¿Cuál fue lo que dijiste? El primer grupo que tuve El primer grupo que yo tuve Se llamaba Canchiflín No, pero no era el nombre Era Canchiflín Me debe de 20 pesos Era, ¿no? De 20 varas 20 varas Canchiflín me debe 20 varas Nombrecito largo Ah, no, no era Canchiflín Era Calimán Yo me acuerdo de Canchiflín Todo este tiempo Con Canchiflín Yo me miraba Canchiflín volando Pero que Canchiflín También fue un hombre de banda Muchos tienen una duda Nosotros lo estábamos platicando ¿Cuál es la canción favorita De Francisco Paez? ¿Cuál es la canción Con la que más te identificas? Y decís como Yo en el concierto Yo quiero cantar esa Y siempre quiero cantar esa Porque es mi favorita La verdad No tengo ninguna canción favorita O sea, honestamente No existe eso Pero No existe En mi caso no Yo disfruto las canciones Porque todas traen historias Que algo traen atrás Son canciones que nacen De alguna vivencia Algo personal Y pues una canción Que me gusta mucho cantar Que casi no tocamos Es esta Dice Dice Sacar todo lo que siento Mucha carga emocional Pero es una canción Que habla de la realidad De ser músico Que lo que hablábamos Hace un momento La incertidumbre No sabes si la canción Va a pegar Si vas a tener éxito No sabes si va a ser Como que el boom Que uno espera normalmente De repente uno Saca una banda así De escaso Pero wow Y de repente Les calla No le gusta a nadie O sea, eso pasa O sea, puede pasar Puede pasar Como cualquier género Entonces Esa canción Habla un poco De este tema Y deja así como Que realmente La idea De que uno está aquí Por amor No solo por el que está en trabajo Bueno Para mí una de las Canciones más favoritas Y es De que sirve querer Me gusta bastante Esa y siempre la escucho Es mi favorita De que sirve querer Volvo a recordar Otra vez Ah no, no Me equivoqué De nota Perdón Es aquí Volvo a recordar Otra vez Cuando te conocí Era otro día gris Pero estaba feliz Por mí Esa Es mi favorita La verdad es que mi favorita Ya te conté la historia Es de que Sí, sí Y ahora Ahora ya la veo De una mañana muy diferente Sí O sea Todas las rocas traen algo De verdad O sea Es una historia De corazón O sea Todas las canciones Tienen algo atrás Entonces por eso es que No puedo decir que una Es mi favorita Sino Digo Todas marcaron mi vida En algún momento Hay canciones También Todas son como un recuerdo Así de un momento de tu vida Que pasaste Buenos y malos Son como Polaroids De los momentos Las canciones son como Flashazos Como fotografías del momento ¿Qué le puedes decir A todas aquellas personas Que están Pensando En tirarse a la música O que quieren O están intentando Entrar al mundo De la música Pues yo les diría Cualquiera que quiera Emprender un sueño Medio loco Esos sueños Que son típicos Típicas conversaciones De familia Que no mijo No te dediques a eso Porque estás a morir de hambre Normal Normal conversación Es una conversación normal Sobre todo Los que queremos Percibir una carrera creativa ¿Verdad? Como el diseño Arte La música El teatro La locución Pues bueno Lo que ustedes hacen Ser ¿Cómo se llama? Youtubers Y todas esas cosas O sea Todas esas son Nuevas carreras Que tal vez Nuestros papás O nuestros tíos No conocen Y que tal vez Van a juzgar un poquito Porque dicen Ay eso ¿Cómo vas a vivir de eso? Y yo El consejo que les doy Es que se preparen Porque también No es fácil ¿Verdad? Estamos viviendo En una etapa Donde todo es muy competitivo Y tenemos que ser Muy buenos En lo que hacemos Pero a la par De que se preparen Tienen que tener Tienen que tener Y mantener Una fe En ustedes mismos Una convicción De lo que van a hacer Va a ser Sí porque van a haber momentos Donde uno va a decir ¿Quieren tirar la toalla? Y entonces ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa A medio mundo? Que empiezan una cosa Y dicen Ah no No me conviene No me gusta Porque está muy difícil Y me pasa otra Y me pasa otra Y pierden otros dos años No no me conviene Y pasa otra Y cuando vienen Ya uno ya está Todo chaburruco Viendo que hace Entonces no Hay muchos grupos buenos Ahora Déjense la tarea De buscarlos Y de escuchar sus canciones E empapese de todo Sí hombre Sí comparta No solo escuche Bad Bunny Uy Así es Muchas gracias por su atención Muchas Estuvo muy divertido Aquí está Con el Prince Muchas gracias por tu tiempo No muchas gracias a vos Por tomarnos el tiempo Para traernos también a tu estudio Conocer este lugar Yo la verdad Nunca había entrado a un estudio Está genial Escuchar un poquito Las historias detrás De las La historia detrás Del mito Las historias Tristes y paranormales De Paez Las historias detrás Del mito Pues esto Pues con mucho gusto De veras Muchas gracias Estoy aquí en Rando Y no se pierdan En el próximo capítulo Porque está muy bueno Ya me encontraban En la casa embrujada En la casa embrujada Eso hay que hacerlo De ver es cierto Muchas gracias por todo En serio Gracias